En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Quién era Juan el Bautista? La Biblia nos habla bastante acerca de Juan el Bautista. Tal vez no en este pasaje. El primo de Jesús. El primo de Jesús, exacto. Hay otro libro que nos da mucho más detalle y es el libro de Lucas, capítulo 3. Nos da bastante detalle de quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último de los profetas bajo el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Y la Biblia también nos dice que su papá fue un sacerdote. Y nos da tanto detalle la Biblia de cómo su mamá había pasado la menopausa y ya no podía tener hijos. Y estaba de edad avanzada, dice la Biblia. Pero se embarazó. Elizabeth, se llamaba la mamá de Juan, era prima de María, permitió que ella se embarazara y ahí nació Juan el Bautista. Él fue lleno del Espíritu Santo de Dios desde el vientre de su madre. Y su madre también recibió ese toque del Espíritu Santo y profetizó acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice también que Juan el Bautista era nada más seis meses mayor que nuestro Señor Jesús. Hasta ese detalle tenemos. Imagínense, bastante información. También nos dice cómo se vestía. ¿Por qué era importante describir que Juan el Bautista se vestía con piel de camello y con un cinturón de cuero de un animal? ¿Por qué era importante describirnos incluso de qué se alimentaba? Se alimentaba de langostas y de miel silvestre. La langosta es un insecto bastante grande y la Biblia considera estos dos alimentos, alimentos puros. En el libro de Lucas incluso dice, él no puede tocar ninguna bebida alcohólica y tampoco se puede cortar el pelo. Pero, entonces, imagínense la apariencia de Juan el Bautista. ¿Ustedes pensarían que Juan el Bautista estaba vestido a la moda de aquel tiempo? No, no era nada. Esa definitivamente no era la moda. En aquel tiempo tenían vestidos túnicas de lino, se cubrían bastante. Él tampoco iba a comer a restaurantes, mucho menos a restaurantes caros. Él comía alimentos silvestres que Dios consideraba puros, como la langosta y la miel silvestre. Vamos a ver el mensaje que tenía Juan el Bautista. Y la primera cosa que vemos, hermanos, cuando Juan el Bautista estaba predicando, dice, ¡Arrepiéntanse! ¡Sí! ¡Sí!